hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar esto que es muy serio es muy muy grave es muy complicado porque la señora canciller gabriela sommerfield esta señora que quebró varias aerolíneas del estado y nos metió así es porque según la información esta señora fue la que nos metió en tremendo relajo de las exportaciones con rusia y que en menos de 24 horas nos hizo perder 800 millones de dólares en exportaciones banano y flores esta misma señora en una entrevista con la pauta disculpen con la aposta había manifestado que no boa así es no boa ya tiene en mente y listo para actuar para privatizar que es vender o concesionar que lo mismo no son sinónimos sino que le ponen palabras bonitas y elegantes para que la gente no se asusten las van a vender las van a privatizar dos hidroeléctricas y entre esas la más grande del país la que produce el más del 30 por ciento de energía eléctrica que el coca-codo así es coca-codo esa hidroeléctrica que la prensa don villa y demás politiqueros dijeron que tenía fisuras que iba a salir volando hacia el espacio etcétera etcétera y por hoy está produciendo al 100% la luz del que necesita el país como decía por reglas si no hubiera sido por coca-codo los apagones hubieran sido de 10 horas o más así el coca-codo nos salvó los fierros como dijo por reglas vamos a mostrar en la captura pantalla para que ustedes vean aquí está esta es la primera captura de pantalla que a ver aquí cita el radio pichincha dice atención la canciller sommerfield ecuador insistirá en la concesión de dos hidroeléctricas entre ellas la coca-codo sinclair si ésta resulta ser una buena figura expresó eso lo que dice la señora sommerfield pero antes de mi explicación vamos a mostrarle el audio sin una pequeña parte del audio que aquí yo lo tengo en unos segunditos que aquí está listo a ver aquí está a ver escuche presten atención que aquí es una parte del audio de de unos cinco segundos aquí estaba tomar lo que les devolvemos su coca-codo sinclair pero a cambio necesitamos liquidez ahí está ahí está mis estimados amigos escucharon les devolvemos coca-codo y a cambio nos entregan liquidez y lo que dice la canciller exactamente así es está de acuerdo vean yo les pongo un ejemplo simple porque muchas personas ustedes no van a entender estos temas tan macros y tan grandes pero les pongo un ejemplo sencillo siempre ustedes tienen un negocio una peluquería un restaurante es cualquier negocio pequeño y ese negocio le genera que se yo dando un número de 20 mil dólares al año así es 20 mil dólares al año que es mucho dinero 20 mil dólares al año y usted ese negocio en vez de mantenerlo de mejorarlo van y lo venden porque se yo por cinco mil dólares por cinco mil dólares a su vecino que les quiere comprar ya el negocio todo hecho ya con las máquinas con lo con la clientela etcétera cinco mil dólares y con estos cinco mil dólares ya se quedan fríos para siempre eso es lo que quiere hacer nuevo a una hidroeléctrica que según las estimaciones que esta hidroeléctrica genera más del país al país más de mil millones así más de mil millones de dólares en utilidades así es la va a concesionar por cuánto por 200 por 300 millones es decir va a dejar de percibir al año mil millones para recibir por una sola vez 200 300 millones estamos locos estamos un mundo al revés eso es un perjuicio grande para nosotros para el pueblo ecuatoriano así es de un perjuicio gigantesco ojalá que la asamblea así como en su caso y en su debido momento defendieron el banco del estado ustedes saben cuál es el nombre no para no hacerle publicidad que el lazo lo intentó vender con el cuento que no producía y ese banco genera centenas de millones de dólares en utilidades así pero lazo trató de venderlo y quién sabe que está él con zapada trató de de auto comprárselo pero no no se pudo porque la asamblea y el pueblo ecuatoriano dijeron que no ojalá la asamblea y el pueblo se pare porque esto traería consecuencias muy complicadas para nosotros vamos a traer la siguiente captura para que ustedes vean aquí la tenemos ahí está vean lo que dice aquí este ciudadano por ejemplo luis alto vender o concesionar que es lo mismo en cualquiera de los dos casos se estaría hablando de la hidroeléctrica de mayor capacidad que tiene actualmente el país la actual la cual aporta el 30% aproximadamente de la generación eléctrica si se privatiza esta central los valores del servicio electricidad seguramente incrementarán por el peso que tiene la misma en el cálculo del costo del servicio así mis estimados amigos como dice aquí luis alto y tantas veces lo hemos dicho en varios en varias áreas que quieren privatizar que si pasa a manos privadas quien va a poner el precio quien va a poner el valor o el costo de un producto que antes era público y ahora va a ser privado el privado así es que sé yo no sé cuánto estará el kilovatio horas inclusive si yo le hice tal vez se me olvidó pero vamos poniendo que el estado cobre al público en general la energía hecha o creada en cocacodo que sé yo cinco centavos el kilovatio hora pasa a manos privadas y el privado ya no va a querer vender a cinco centavos no va a poner a 60 a 70 centavos el kilovatio ahora puede poner un dólar los dos el precio que le da la gana y no pueden decir absolutamente nada porque ellos tienen la hidroeléctrica así es así es como se compara esta situación de la privación de la privatización esto es algo bien complicado y les repito nuestra constitución que lamentablemente fue mal hecha es decir lo pusieron que no se puede privatizar pero todos sabemos que esta gente es mañosa es mañosa y siempre van a encontrar el la manera el camino para hacer la zapada por eso les repito que basta un articulado que los sectores estratégicos entre esas hidroeléctricas está prohibido concesionar monetizar vender en pocas palabras que pasen a manos privadas siempre tiene que estar en manos de esta con eso se le acaba todo relajo no pueden hacer absolutamente nada pero lamentablemente no tenemos a la constitución así es lamentablemente y les repito como le dije hace unos minutos ojalá la asamblea se pare bien fuerte incluso esto esto puede ser causal para juicio político contra daniel noboa porque porque estás vendiendo la hidroeléctrica que más te genera que más te te da ingresos que más te da este de la energía eléctrica la vende por unos cuantas monedas por unos cuantos centavitos la va a vender que necesitamos un mundo de locos eso no debería ser así y debería ser castigado así es ojalá que algún asambleísta se ponga la pila y ya le ponga un padre y le den un tate quieto a daniel noboa porque este este tipo así es que tiene la cara de tonto pero no lo es así es daniel noboa tiene la cara de tonto pero no lo es este tipo no le cobra los impuestos al moroso el padre así es al moroso el padre no le cobra le perdonó miles de millones a los más ricos y millonarios del país nos clava el libro al 15 por ciento recorta este presupuesto para salud para educación es decir este tipo no está en metiendo no está clavando una una agenda que genera más desigualdad más pobreza más desempleo más mala economía más mala calidad de vida para el pueblo ecuatoriano eso es lo que nos está clavando daniel noboa y el pueblo ya debería decir ya basta es decir es basta incluso ya que si estamos en consulta popular hubiera puesto por la pregunta a ver si que el pueblo como le respondía así que estaba de acuerdo en privatizar la coca kodo le pegaba una paliza no sabe que él no tendría que poner esa pregunta porque sale perdiendo así mi estimado amigo entonces el tema es eso que solamente en la mente no voy a les repito no bueno es tonto tiene la cara pero no lo es él sabe lo que él ha venido no voy a un lazo 2.0 se advirtió la gente no voy a tiene un plan bien establece una gente bien establece el fmi y demás poderes internacionales que generan en los países esto es decir desigualdad pobreza ejemplo etcétera etcétera él tiene su agenda bien claro y aplicar esto el plan de nuevo no es darle bienestar al pueblo ecuatoriano no el plan de nuevo es todo lo contrario es generar más desempleo más desigualdad más migración más mala economía todo lo malo ese es el plan de daniel no voy así es ya como eso con el iva ya va por los subsidios combustibles ahora quiere privatizar coca kodo así y provocando que la energía eléctrica se debe por lo si lo vean los casos incluso los amigos migrantes de europa principalmente de españa no me van a dejar mentir a los amigos españoles los ecuatorianos migrantes ecuatorianos que viven allá en españa la luz está privatizada y el precio está prácticamente por los cielos así es allá la energía eléctrica en españa es bien pero bien cara porque está privatizada por ende si esto sucede en ecuador se va a subir todo y nos recordaría de esa época de los 90 como yo sí recuerdo no para los jóvenes también no recuerden pero yo sí recuerdo que cada vez o cada semana o mes te subían el agua te subían la luz te subían el teléfono que en ese tiempo si era necesario el teléfono fijo el gas etcétera y el pueblo era el que salía perdiendo así es para que se den cuenta bueno vamos a ver qué sucede ojalá que la asamblea se pare bien tieso bien parado y no permitan esto porque esto sería algo muy serio muy complicado para todo el país daniel no voy a que vaya a privatizar a anabella sin así es que vaya a privatizar a anabella sin que vaya a privatizar a la línea balbonés y que vaya a privatizar a furio rulay ellos que vaya a privatizar porque eso sí son de ellos daniel no voy así es dueño de esa persona daniel no voy no es dueño de hidroeléctrica los verdaderos dueños somos nosotros el pueblo ecuatoriano anda ya a privatizar a aniel no voy a tu mamá daniela no no daniela anabella sin a esa anda privatizar la aniel no voy muchas gracias me gusta escriba en los comentarios que tuve excelente día nos vemos chao